No te voy a dar más información, no insistas, te filtré lo de Vilchis y hubo problemas, no me vuelvas a llamar. Te vi besándote con Darío. Lo sé, lo sé, y que diera por no haberme enamorado de su hijo, pero es que no pude evitarlo. Eres una fugitiva, y Darío no lo sabe. Hasta ahora las cosas te salieron bien, pero tarde o temprano vas a caer, ¿de mí te acuerdas? ¿Y si nos regresamos y buscamos otro camino? No, no, ya nos vieron, si me doy vuelta no van a sospechar, nos van a perseguir. No, no, ya nos vieron, si me doy vuelta no van a sospechar.